Y se llama Arrodíllate Dice más o menos así Arrodíllate Si quieres volver a dormir en mi cama Yo ya me cansé De estarte aguantando Que hablas y hablas Hasta que llegué Le has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega Si me quieres ver Volver Arrodíllate Quiero darme el gusto De verte humillada Y taparte la boca Hoy vas a probar El rencor y sabor Que te da una derrota Pa' que te la traigues Y al final le cuentas La verdad No engorda Arrodíllate Voy a disfrutar Que se te enchen los ojos Y brote Tu llanto Y aunque me supliques Y aunque te lastima No quieres Soltarlo Pues te diste cuenta Que un amor tan grande No vas a encontrarlo Hasta que llegué Te has pegado Te has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega Si me quieres ver Volver Arrodíllate Quiero darme el gusto De verte humillada Y taparte la boca Hoy vas a probar Hoy vas a probar El rencor y sabor Que te da una derrota Pa' que te la traigues Y al final le cuentas La verdad No engorda Arrodíllate Voy a disfrutar Que se te enchen los ojos Y brote Tu llanto Y que me supliques Y aunque te lastima No quieres Soltarlo Pues te diste cuenta Que un amor tan grande No vas a encontrarlo Ahí nomás